Ahora, el minuto informativo. Nominada para ser la próxima titular de la Secretaría de Energía, señaló que la nueva refinería que el gobierno electo por Andrés Manuel López Obrador planea construir en Tabasco tendría un presupuesto de 155 millones de pesos. Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagara vía Twitter con no incluir a Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, funcionarios canadienses cercanos a la negociación señalaron que no responderán a dichos mensajes. Búscanos en www.ahoratabasco.com